Beto Alfa Noticias 2.000 migrantes irrumpieron en nuestra frontera sur por el río Suchate y la Guardia Nacional no hizo nada. Nuestra policía tampoco hizo nada. Nuestros agentes de migración no hicieron nada. En este momento cientos o miles de personas están pasando por el río Suchate a México sin ningún tipo de registro. Están pasando, se están yendo de largo a nuestro país sin ningún tipo de seguridad. No les importa si no acatan las leyes de nuestro país. Las leyes migratorias entraron como ellos quisieron y nadie hace nada. Amigos, esto se suscitó hace apenas unos minutos. Ya que hace un par de horas todo parecía tranquilo. Empezaron a llegar pequeños grupos de inmigrantes al puente internacional Rodolfo Robles entre México y Guatemala. En donde la policía mexicana y los agentes de inmigración volvieron a cerrarle el paso por el puente. Y esta vez no se quedaron tranquilos, no se quedaron conformes, no respetaron a nuestro país, nuestras fronteras, nuestras leyes. Les valió tres cacahuates. Se regresaron del puente internacional y bajaron al río Suchate. En donde a continuación veremos lo que está sucediendo en este momento allá en Tapachula, Chiapas. Señores, hasta parece de película. Pero antes de ver esta marabunta que parece película, veremos de qué forma empezó todo esto allá en Tapachula, Chiapas. Vamos a ver. Vamos a ver en orden. Y el que la esté cagando, te damos un acuerdo que la vamos a entregar. Vaya, vaya. Te lo estamos diciendo, la vamos a entregar porque por lo poco no vamos a perder el montón. Así es, así es, hombre. ¿Qué objetivo de esta caravana, viejo? Bueno, el objetivo de nosotros es continuar nuestro camino y llegar a esta frontera con Estados Unidos. No quedarnos en México, no quedarnos en México a nadie. Nosotros lo único que le pedimos nada más al gobierno de México que nos dé el permiso para poder circular el elemento en su país. Nosotros no queremos quedarnos en México. México no es nuestro objetivo. El objetivo de nosotros es Estados Unidos. ¿Hay diálogo entonces ahorita? Pues hasta el momento que comienza el diálogo. El diálogo pues ya va un poquito avanzado. Lo que le pedimos a los compañeros, que tengamos paciencia, que no nos desesperemos. Y que va a ofrecer de pasar de 40 en 40. ¡No, no, no, no! De 40 en 40. Y va a ir analizando caso por caso para ver quién amerita empleo en México. Entonces, no vengo a revolucionar la mara, va. Vaya, 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 vaya. Pero no aguantemos nada. ¿Me pido DJ? Aquí el man le lavó el morro. Yo grabé el audio de la doña, lo que pasa es que escucha bien bajo. Y la doña dice que va a analizar caso por caso. Y que va a hacer pasar de 40 en 40. Dice que nos va a hacer pasar a todos. Pero es casaca. ¿Cómo se tira, hombre? No va a meter a los 4.000 que habíamos aquí. No, pero ya que habíamos hasta 6.000. Si nos pasa y nos va a estar atendiendo de uno en uno y le tarda 2 horas por cada persona, ¿cuántos días no vamos a estar aquí? Sí, sí, sí. Un mes, un mes. Entonces, yo les digo esto para que no le aguantemos baja al chavalo que le dejó el pelo. Chiva, chiva. Hay que controlar un grupo, un grupo, un grupo número de personas. Un número, verdad, es difícil. Y usted escucha, mira, dejando esta fónica, tratando de mantener el orden porque queremos hacer las cosas bien. ¿Verdad? El pueblo es el que decide. Nosotros venimos aquí nomás. Todos somos, todos somos la caravana. ¿Qué le hicieron las autoridades? Le repito, lo mismo. Lo mismo que hay que entrar en grupo, que hay planes de trabajo en nuestro país de origen. Que solo hay que... Vamos a ver las personas que son capacitadas para esto y para la otra. ¿Me entiendes? En nuestro país sabemos que no hay, no hay, este, no hay fuentes de empleo. ¿Me entiendes? Entonces, sería mentira. O sea, no confían. No confían. Sí, y ya han llevado, casualmente, el sábado que nos reunimos, se llevaron cinco buses llenos de personas. Un número que aproximadamente más de mil, más de mil personas que nos enviaron para atrás. ¿Me entiendes? Así engañados. Mencionaba que el pueblo es el que decide. Si el pueblo decide pasar a la fuerza, ¿lo van a hacer? Pues, si el pueblo decide, nosotros somos la caravana. Somos, por eso se llama la caravana de la libertad. Porque somos libres. La migración no tiene verdad. La caravana de libertad, Dios es amor 2020. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? No, no, entre todos aquí, mi familia, pura familia. ¿Por qué no? ¿Van a pasar? Sí, si no, si se vuelvan a 20-20, eso es mentira, Rodolfo. No vamos a dejar eso. Tienen que entrar todos, todos, nadie. ¿Por qué? Porque es una mentira, que sí que les van a trabar y nos engañan. Y se para para irse los llevando y debilitar la caravana. ¿Ustedes quieren pasar todos juntos? Todos juntos, todos los que llengan, todas las caravana, todas las migrantes. ¿Tú no vamos a parar? No vamos a parar, no vamos a dar una duda, se quiere decir algo. ¿Se van a organizar todavía? ¿Se van a organizar para pasar? Así fue como empezaba todo. Migrantes dijeron y prometieron pasar a México, quieran o no quieran las leyes mexicanas, quieran o no quieran los mexicanos. Ya ven, lo dijeron y lo cumplieron. Y así empezaba todo, pero nadie se imaginaba lo que se vendría unos minutos después, debajo de este puente, en el río Suchate. Triste, vergonzoso, que ahora cualquier persona entra a nuestro país que sin ningún tipo de registro de control migratorio, no les importan las leyes, no les importa la soberanía, el territorio nacional mexicano. Ellos pasan porque pasan y la Guardia Nacional, migración, nomás milando como el chinito. Pero a continuación, vamos a ver lo sucedido con esta marabunta de emigrantes al estilo Hollywood. Así se vivió la vergüenza mundial de México en la frontera sur hace unos minutos con estas marabuntas de emigrantes. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!